Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos a Viracito. Antes de empezar te invito a suscribirte a este canal. El boxeador mexicano Marco Verde asegura nueva medalla para México en París 2024 tras avanzar a los semifinales en la categoría de los 71 kilogramos. El clubista mexicano derrotó por decisión dividida a Linio Nachal D tras un combate cerrado y lleno de emociones en el cual los dos puristas buscaron llevarse el triunfo desde el inicio. Marco Verde es el único purista de México que queda en París 2024 luego que Miguel Ángel Ramírez cayera en los preliminares de los 63.5 kilogramos ante Lubezco Ruslan. Marco Verde acaba de hacer historia. Por lo menos ya aseguró la medalla de bronce para México en la rama del boxeo dentro de la categoría de los 71 kilogramos ya que hace unos momentos derrotó al rival de la India Nishandev en una pelea muy pero muy complicada. En el primer asalto con la mano derecha conectó un muy buen golpe Marco Verde que obligó a que su rival sufriera por ahí una cuenta de protección. Ejerció presión Marco Verde, su rival. Hay que destacar que ensucia el combate, lo abrazaba, sí tenía buena velocidad de manos, Protten le echaba el peso encima, lo recargaba contra las cuerdas y ya para el final Marco Verde estaba también exhausto. Hay que destacar que el primer asalto por increíble que parece y con todo y esa cuenta de protección el asalto fue para Nishandev. Los otros dos fueron muy parejos pero afortunadamente para México los jueces se lo dieron a Marco Verde. 4 a 1 la victoria para el mexicano quien llegó al combate incluso por ahí con una lesión en una mano. Sale con la mano en alto y ahora el 6 de agosto va a las semifinales contra el rival británico Louis Richardson. Ya tiene por lo menos el bronce y vamos a ver si se puede meter a la gran final. Cuarta medalla para México y están siendo unos dos olímpicos bastante aceptables y ahí está una buena amenaza para ver si cae el primero. Con tan solo 22 años el boxeador mexicano venció el mozabinqueño Thiago Muxanga por 3 a 2 puntos en las preliminares de los 71 kilogramos. Ahora Marco tendrá que medirse ante el británico Louis Richardson en la antesala de la pelea por la medalla de oro. Bueno, hasta aquí el video mis amigos. Esperemos todos los buenos resultados para el boxeador mexicano que acaba de hacer historia en París 2024. Deja tus impresiones en la cajita de comentarios y suscríbete a Virancito.